Y por pocos días llega Loving Vincent, una producción animada que nos va a traer momentos muy especiales de uno de los pintores más importantes de todos los tiempos, Vincent Van Gogh. ¿Vincent Van Gogh killed himself? ¿Cómo va a un hombre de calma a suicidio en seis meses? ¿Vincent left this letter? ¿Vincent Van Gogh? ¿Vincent's brother, no? No veo la pena de lever a un hombre de la ley. Si, si hubiera died y hubiera una ley que hubiera sentado a mí, I want it. So, what brings you to Auvergne? I want to do something for Vincent. You're not going to stir things up again, are you? You've had quite enough weeping over that nutcase. His neighbors and the police Get out of here! And the whole town against an ill man. ¿Vincent? ¿Qué ha habido? Nosotros sabíamos que algo estaba muy mal. ¡Vincent! Si solo hubiera sido uno de ustedes. Los artistas no son de paz. ¡No! ¿Qué es el precio de tu camino? ¿Es vale? ¿Dónde cambió su mente? ¿Quién quiere vivir? Después de todo. Quieres saber mucho sobre su muerte. ¿Qué sabes de su vida? ¿Qué haces? Me gustaría mostrar por mi trabajo lo que este nadie tiene en su corazón. Te amo, Vincent. Este film cobra vida a través de 62.450 cuadros pintados al óleo por 125 pintores profesionales que viajaron de diferentes lugares del planeta a los estudios Loving Vincent en Polonia y Grecia para ser parte de una producción cinematográfica sin antecedentes. La película mezcla imagen real con una difícil y demorada postproducción que recrea la vida de uno de los más importantes pintores de todos los tiempos. Filmada en vivo con reconocidos actores que tenían similitud con los personajes de los cuadros de Van Gogh para luego ser pintados a mano sobre cada fotograma. En total, 12 pinturas por segundo que luego toman movimiento recrean la palpitante obra de este ícono artista holandés. El resultado es una impresionante cinta de animación que repasa la carrera del pintor con delicadeza y originalidad y que llevó 5 años de trabajo. Escrita y dirigida por Dorota Oviela y el ganador del Oscar Hugh Welshman. Este es un film delicado, brillante y novedoso que asombra al espectador en cada plano. En los roles principales encontramos a Douglas Both, Chris O'Gdon y la actriz Soraya Ron, entre otros. La banda sonora fue compuesta por el músico inglés Clyde Mansell que se conecta perfectamente con los planos que se van pintando con delicados movimientos de cámara. Vincent van Gogh decidió convertirse en artista a los 28 años, creó más de 860 pinturas al óleo y más de 100 dibujos en solo 9 años de los cuales 120 de ellas se incorporaron a la película. Recordemos que murió a los 37 años. Yo creo que no fui el único entre el público que quedó conmovido por esta maravillosa, maravillosa. Que bueno, uno conoce a Van Gogh por sus obras, por las cartas ateo, pero viendo esta película que es hecha en ola, cuadro a cuadro, es algo que nunca me imaginé en la vida que se podría hacer. Y es bellísimo, es bellísimo. Es la historia contada como en el material de él mismo. Es su vida, es su obra. Echazuna, echazuna, echazuna obra de arte, es el arte dentro del arte. Ya quisiera uno, cuando estábamos hace unos momentos, que una película de estas características pudiera estar recibiendo un premio de altas magnitudes. Es un Oscar, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces seamos en ese momento. Es algo que dentro de la animación genera una especie de paradigma, de acontecimiento en estas épocas de tanto cine y de tanta imagen que se trata de día a día. Esta es una coproducción entre Reino Unido y Polonia y tuvo un costo estimado de 5 millones de euros. Un film imperdible. Un film ocupa www.soび.ninu. PDO. Un film... Un film... Un film... Un film... Gracias.